¿Qué es el proyecto de ley? De que se esté debatiendo algo tan importante como la legalización del aborto, porque estamos hablando de la legalización de lo que va a pasar a ser un infanticidio. Y cuando lo comparó el Papa Francisco con lo que pasó en el holocausto, es lo mismo lo que estamos hablando. O sea que estamos legalizando un holocausto. O sea que para nosotros esto es muy importante, por eso nos comprometimos al 100% de todo lo que estamos comprometidos con esta causa, a no descansar y a pelear hasta el final. O sea, hasta que esto no se apruebe y si se llegara a aprobar vamos a seguir peleando para que no se pueda poner en práctica, porque es algo que nosotros consideramos totalmente antinatural y anticonstitucional. Por eso no entendemos cómo llegó al Senado y cómo pasó a diputados algo que está claramente contra las leyes naturales y las leyes institucionales, las leyes civiles y penales. Por eso nosotros empezamos a actuar y creemos que tenemos las bases suficientes, tanto médicos como abogados, para hacer entender a la población y a los senadores que están equivocados, que están yendo contra la naturaleza y contra la naturaleza constitucional de un país federal. O sea que por eso nosotros nos pusimos, para que se nos escuche, porque como médicos nunca se nos preguntó tampoco qué pensábamos. Aparte, hasta últimamente salieron diciendo algunos senadores que estamos obligados a cumplir con esta ley, si sale, si trabajamos en hospitales públicos. Y también surgió el juicio de Nuremberg, no sé si leyeron últimamente que salió, que fueron los enjuiciamientos de los principales nazis, cuando lo capturaron, le dijeron, bueno, ustedes son condenados porque hicieron una masacre contra un genocidio y ellos dijeron, nosotros cumplíamos órdenes. Y ahí salió el juicio de Nuremberg, no, uno no puede cumplir órdenes que sobrepasan la moral de una sociedad o la moral de una persona o que va atenta contra la vida de una persona que es lo más sagrado y principal, tanto a nivel humano como institucional como constitucional. Esa fue la consagración jurídica internacional de la objeción de conciencia. Claro, entonces a nosotros nos van a obligar a hacer algo que va contra la vida humana y contra nuestros derechos y nuestras obligaciones también como médicos y entonces después nos van a enjuiciar por eso mismo que nos están obligando a hacer. Nos van a decir, bueno, vos tendrías que haber dicho que tu conciencia no te permitía hacer eso, que estaba mal. Hoy, sin tener en cuenta esta media sanción que ha tenido este proyecto de despenalización de aborto, hay causales para la práctica del aborto que están previstas en el Código Penal que tienen que ver con dos o tres causas bien específicas y tipificadas. Reitero, no tengamos en cuenta la violación. Claro, exactamente. Hoy, ¿cuál es la situación de un profesional médico cuando la justicia le pide cumplir con lo que dice el Código Penal? No, también existe la objeción de conciencia con respecto a eso. Pero no te piden que esté escrito. Ahora, en esta nueva ley quieren que uno figure en un padrón donde haga objeción de conciencia y que sea comunicado. O sea, que eso va a pasar a ser una lista negra donde si estamos en desacuerdo con la ley, los profesionales que estén en esa lista no van a conseguir trabajo en ningún lugar público, pues sabemos cómo es nuestro país en esas cosas. Y también la ley tiene esa letra chica donde dice que cualquier personal de salud, ni siquiera está diciendo que sea médico el que tenga que hacer aborto, o sea que cualquier personal de salud va a estar obligado o tiene la posibilidad de realizar un aborto. No, nosotros no estamos de acuerdo tampoco con esa ley porque creemos que la violación ya es una tragedia y que agregarle el aborto a esa chica, no solo que estás matando una vida, sino que le estás agregando otro trauma agregado. Nosotros creemos que la única cicatriz que puede curar un aborto es una vida, que es el niño nacido. Más allá que tampoco nunca se habló del síndrome post-aborto, que pasan todas las chicas que abortaron, que es un síndrome psicológico muy fuerte donde los psicólogos y los sacerdotes saben de este síndrome, porque muchas chicas recurren a ello, donde ahí aumenta el índice de suicidio, de ruptura de pareja, de esterilidad o infertilidad, de alteraciones en las relaciones sexuales, de depresión, entonces está descripto esto y nadie habla de que estas chicas, la mayoría pasa por eso. Entonces, es algo muy importante. Con el tema presentado quería empezar a abordarlo y aprovecharte como médico. ¿Cómo es exactamente una intervención quirúrgica para practicar un aborto? Como cualquier intervención quirúrgica, nos está exenta de riesgos. En toda intervención quirúrgica, nosotros siempre tratamos de evitar la cirugía. Las cirugías son siempre en casos excepcionales, cuando el paciente necesita, ya sea por su salud, y en caso de cirugías estéticas o cirugías que no son necesarias, y que el paciente vaya, sino que decide ir al quirófano, se le explica que primero que no es necesaria la cirugía porque no corre riesgo su vida. Y segundo que existe un riesgo tanto anestésico como quirúrgico, como posquirúrgico, inmediato, inmediato. Ya sean infecciones, complicaciones inherentes al procedimiento, específicamente hablando del aborto, es un procedimiento que se hace con sedación o una anestesia local, por ahí puede ser con general, donde se dilata el útero, el cuello uterino, para que llegue a tener un tamaño, para que puedan entrar los instrumentales quirúrgicos, y se empieza a sacar el producto de la concepción, ya sea, depende del periodo de embarazo en el que esté, se hace con curetas, o se hace con subtores que vienen, que son una jeringa que absorbe todo el contenido, o directamente si el embarazo ya lleva un periodo de evolución mayor a las 20 semanas, se hace por inducción del parto o por microcesárea, que es un procedimiento quirúrgico. Todos estos procedimientos tienen complicaciones, inclusive hay una chica el año pasado en el sur, que siguiendo el protocolo de aborto que tiene la provincia aprobada, falleció. O sea, no es un procedimiento que no esté exento a la muerte de la madre, por supuesto que siempre muere el feto, y no está exento a complicaciones, que esas mismas complicaciones, no solo el procedimiento tiene gastos extra de quirófano, anestésico, medicamento, cama y todo lo que viene en gasto de salud, sino que si se complica, se triplica o cuadriplica esos gastos de salud. O sea que es un engaño decir que hoy los abortos son un problema de salud pública, cuando los problemas de salud pública los vamos a tener cuando se apruebe la ley del aborto, por todos los recursos que van a consumir. En los países donde se aprobaron, ya sea España o Estados Unidos, aumentaron abismalmente los abortos legales. Y no sabemos si disminuyeron los abortos clandestinos, porque abortos clandestinos, las cifras son muy pocas en nuestro país, por abortos clandestinos se cree que de las 43 muertes que hubo en 2016, dos fueron por clandestinos, porque nadie tampoco lo denunció. O sea, el resto de las muertes son por embarazos complicados. O sea que en realidad no es un problema de salud pública, va a pasar a ser un problema de salud pública. ¿Qué es el misoprostol, Adrián? ¿Perdón? El misoprostol, ¿qué es? El misoprostol es un analgésico potente que produce, también tiene un combinado, prostaglanina es una droga especial con diclofenac, y produce la hidratación del cuello uterino, pero también no está exento de complicaciones, tiene muchas complicaciones como diarrea, dolores estomacales, es una droga muy fuerte que se pone en el cuello uterino, se pone uno o dos, tiene un protocolo, y produce que se expulse el producto de la concepción, pero no siempre, la mayoría de las veces no se expulsa completamente, entonces queda un resto retenido que se puede infectar, y ese resto hay que ir a sacar con una cureta, o hay que... Es lo que se conoce como raspaje. Claro, raspaje, raspaje puede ser directamente, hoy por hoy el protocolo que quieren implementar es que primero sea con el misoprostol, y si queda algún resto de la concepción se te va a hacer un raspaje, que también el misoprostol tiene un costo altísimo de drogas, o sea, va a aumentar el costo farmacéutico en millones de pesos. Por eso, nosotros siempre decimos, es una... Cuando quieren... ¿Cuáles son las excusas que ponen para legalizar el aborto? Uno, que es un problema de salud pública, no lo es, eso ya está confirmado. Dos, que no es una vida tampoco, porque desde la concepción, tanto la ciencia médica como las ciencias jurídicas lo consideran como una vida, como un individuo con derechos, o sea, que desde ahí ya cae la ley en el primer paso. Y después, el derecho de las chicas a elegir sobre su cuerpo, tampoco es así, primero porque no es su cuerpo, o sea, si vos te haces un tatuaje, bueno, hacerte un tatuaje no te estás lastimando, pero nosotros como médicos, si viene un paciente y me dice, yo quiero que vos me saques la oreja porque me molesta, o porque la tengo doblada, yo le puedo decir que no, tengo el derecho de decir, no porque te estoy mutilando, no es ninguna enfermedad, o sea, que yo no puedo hacer eso. Supongamos que yo lo haga, le saco la oreja, lo estudia el forense, y el forense va a decir, sí, esa oreja es de este paciente porque tiene el mismo ADN. Ahora, en un aborto, si agarra el producto del aborto del patólogo, va a decir, escúcheme, este ADN no es de la paciente, este es otro ADN, es otra persona, o sea, que acá se cometió un homicidio. Y si él encima va más lejos del ADN y mira el cromosoma, va a decir, pero este cromosoma es de una persona joven, porque los cromosomas tienen en su punta una estructura que se llama telómero, que el telómero es el reloj biológico de las personas. A medida que uno nace con un telómero largo, y a medida que van pasando los años, se van acortando. Entonces, cuando nos quedamos sin telómero, la célula produce una apoptosis, se muere, y es lo que vendría a ser la muerte natural de la célula. Sobre ese telómero trabajan los científicos para alargar la vida de las personas, que no se vaya acortando. Tiene una enzima que se llama telomerasa y sobre eso están trabajando. Ahora, encima el juez nos va a decir, este ser humano que tenemos acá era joven, tenía mucho por vivir, porque tenía un telómero largo, o sea, que nosotros le sacamos toda esa posibilidad de vida, o sea, que encima tenemos una doble culpa, que acortamos la vida de alguien que tenía mucho por hacer. ¿Qué pasó con el caso Píparo? En el caso Píparo, la persona fue enjuiciada por doble homicidio, y agravado porque los jueces calculan todo lo que esa persona hubiese hecho en vida. O sea, que no están actuando sobre su cuerpo, están actuando sobre otro cuerpo y están haciendo que nosotros seamos cómplices de eso. O sea, tienen muchos errores. Nosotros no encontramos la excusa válida para que esto se legalice. La mejor excusa es que no se legalice y que nadie llegue a un aborto, porque dicen, los abortos van a seguir pasando. Bueno, pero no deberían llegar a un aborto. Nadie debería correr el riesgo de un aborto sabiendo que existe riesgo de vida. Si lo más fácil es tener ese chico y que los dos nazcan y nadie se muere en el camino. O sea, si no legalicemos la droga, ¿cuánta gente muere también por contrabando de droga? Bueno, entonces, después de esto, ¿qué va a pasar? Legalizamos el aborto. Bueno, entonces van a empezar con la eutanasia. Y así empieza la decadencia de leyes contra la vida y contra los derechos del ser humano. ¿Qué sucede con la mujer que, más allá de sus posibilidades de acceder a métodos anticonceptivos o no, suponete que ha accedido y que esos métodos fallan y que se encuentra ante la realidad de haber quedado embarazada y a pesar de haberlo reflexionado, no desea continuar con ese embarazo? Bueno, hay un montón de entidades como ProVida, que acá en Misiones lo hay, un montón de asociaciones que acompañan y ayudan a esa persona en ese embarazo. Es una cuestión de charlar con esa chica, de hacerle ver que la situación no es tan drástica, porque en el primer momento a todo el mundo le choca, sobre todo a una chica joven. Pero si nosotros legalizamos el aborto, esa chica directamente no va a pasar por estas entidades buscando ayuda, va directamente a la salita de aborto. Entonces, llegamos tarde a concientizar a esa chica de que no es tan malo el embarazo, ni es tan malo tener un hijo y que ese hijo del día de mañana le va a ayudar a seguir en su vida y no va a cargar con la culpa de haberlo matado. O sea, nosotros teniendo, hoy no es legal, porque por supuesto que matar a una persona no es legal, entonces por lo menos muchas chicas antes de realizarlo recurren a estos lugares para ver las posibilidades, muchas veces buscando el aborto, pero se les convence, se les ayuda y todas las que pudieron seguir con su embarazo hoy por hoy no están arrepentidas. Y si no, también existe la adopción que en este país está trabada en muchas instancias. Inclusive sacó un proyecto de ley de un diputado, no me acuerdo de qué provincia, para que haya adopción intraútero, que se pueda empezar a negociar la adopción desde el comienzo del embarazo. He escuchado la posición de mujeres que decían que en ese caso quedarían confinadas a un mero transporte de una criatura que no quieren tener. ¿Cómo se puede abordar un trabajo con ellas que les permita cambiar de opinión y de sentir? Es decir, ya está la ley de educación sexual y tal, yo creo que hay que aplicar bien esas leyes. Primero la educación sexual y segundo lo que significa la maternidad, lo que significa llevar un chico en el vientre. O sea, yo creo que ahí uno está dignificando a la mujer más que denigrándole. Una mujer embarazada es una persona digna, una dignidad para la mujer. Yo creo que la pelea que hay acá con el tema del embarazo, se está peleando de otras cosas, se está peleando del feminismo, se está peleando una batalla que no tiene nada que ver con el embarazo ni con la mujer embarazada. Acá tampoco se le tiene en cuenta al padre de ese chico. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Tampoco le van a poder obligar al padre a que mantenga un chico que una mujer tuvo. No, yo no lo quería tener, vos lo quisiste tener, yo tengo el mismo derecho a decidir que tuviste vos. O sea, hay un montón de cosas que hay que pensar qué va a pasar después si esta ley se aprueba. Yo creo que acá hay que mentalizar a la gente y a las chicas jóvenes que el embarazo es un estado lindo, un estado que la maternidad es una responsabilidad grande que uno tiene. Y también educación sexual, sabiendo que si estas cosas pasan, uno tiene que saber hacerse cargo. O sea, ser responsable en el acto. Porque si uno permite que el aborto sea algo tan fácil de acceder, sin el permiso de los padres y sin una denuncia judicial en caso de violación, esto va a llevar a un mayor libertinaje sexual. Con lo que eso lleva mayor índice de HIV, de sífilis, de todas las enfermedades infectocontagiosas. Porque el chico va a decir, bueno, con tal lo abortás si quedás embarazada. Nos van a querer proteger. Entonces tampoco nadie pensó en eso. ¿Qué va a pasar con la incidencia de las enfermedades venerocontagiosas? Es algo también a tener en cuenta. ¿Tuvieron la oportunidad de reunirse con los legisladores de la provincia, con los senadores nacionales de la provincia de Misiones? Sí, estuvimos reunidos con dos de tres. ¿Quiénes fueron esos dos? Con la senadora Solari. ¿Con la senadora Solari? Con muy buena respuesta. Sabemos que su postura es en contra de la ley, a favor de la concepción. Y con el senador Schiavoni, que nos recibió muy bien, nos puso su postura, que es la que figura en las redes sociales. Y nos dio la posibilidad de que le, digamos por escrito, cuál es nuestra postura y qué se puede rever. Pero bueno, yo creo que, por eso te digo, ellos están con el discurso comprado de que este es un problema de salud pública, porque el ministro de Salud de la Nación lo dijo y todos los médicos de la Argentina estamos en contra de él. Inclusive se pidió la renuncia del ministro porque no nos representa. No es un problema de salud pública. Y con esto de que, yo no sé si después, yo creo que en cuanto a la parte legislativa, están pensando en que es un problema de salud pública. No sé si están pensando en el tema de igualdad de personas y que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, porque nunca lo nombraron. Y me parece que está más que claro que no es su cuerpo, que es otro cuerpo de otra persona con otra entidad genética y con otros derechos civiles y constitucionales. O sea que es muy difícil que esta ley tenga algún sentido. Para nosotros cae de maduro que es una ley que no se puede aprobar, que no sabemos cómo llegó a esta instancia. Noto que te expresas con cierta sorpresa por el Estado parlamentario que tomó el proyecto y por la media sanción en diputados. Sí, totalmente. Si uno escucha los discursos que hubo en diputados y se escucha los mismos que están habiendo en senadores, hay discursos de científicos, médicos, biólogos y constitucionalistas que son muy claros que en ese momento se tendría que cortar el debate y decir que esta ley no puede seguir adelante. Y no sabemos cómo vos ves que los diputados, los senadores no le están escuchando, no le están prestando atención. Ellos están pensando ya en su voto sin querer aprender lo que esa gente le va a enseñar. Porque nosotros como médicos y como científicos y como abogados les tenemos que enseñar y educar a la gente qué significa un aborto y qué significa una vida, que parece que se olvidaron. Entonces, cuando uno va, si uno escucha dos o tres testimonios, ya se tiene que convencer de que esta ley va atenta contra la vida y contra la constitución. O sea, yo no sé ellos si no escuchan, si están cerrando en otras cosas, si están pensando en otro negocio, si tienen otro negocio. No sabemos por qué le escuchan a gente que no sabe del tema, sea actrices o sea otra gente que no sabe. Porque nosotros acá, yo por qué estoy acá. No estoy parado como ciudadano, estoy parado porque soy médico. Y así hay un montón de abogados. Nosotros entendemos del tema, sabemos, estudiamos del tema. Entonces nosotros no queremos que esta ley sobrepase todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que a nosotros nos enseñaron, tanto nuestro juramento hipocrático, los libros de biología los tenemos que quemar. Entonces todos los libros en biología los tenemos que quemar. A los estudiantes tenemos que cambiar todo lo que es en biología que hace cientos de años se viene estudiando porque ahora nos dicen que no hay vida desde la concepción. Porque si ellos creen que hay vida desde la concepción, no pueden aprobar una ley anti-vida. O sea, yo no sé los otros países qué leyes tienen con respecto al ser humano, pero nuestra constitución dice que la vida comienza con la concepción. Y los tratados del niño internacionales que nuestra constitución adhiere, dice que hasta los 18 años desde la concepción tiene todos los derechos de un niño. ¿Qué pasa en el seno de la comunidad médica para que haya tantos médicos que estén en favor del proyecto de despenalización del aborto? Y argumentando, médicos como vos, pensando distinto por supuesto, pero profesionales que estudiaron, que se recibieron, que han ejercido, que tienen una posición tan diametralmente distinta. ¿Cómo lo está viviendo la comunidad médica? ¿Cuál es el debate entre ustedes? No, no, ya te digo, nosotros el 99%, por no decir el 100% de los médicos que estamos en contacto están en contra del aborto. La gente que está a favor no se manifiesta públicamente en el ámbito médico. Pero nosotros como médicos, yo lo dije en una nota, médico no se hace, médico se nace. Entonces no se puede separar la parte moral, ético y religiosa, si querés, de la medicina. Como te decía fuera de cámara, el médico es buen médico no solo si sabe operar, sino también si tiene valores éticos, morales y religiosos. El que tiene esos valores va a ser buen médico en la práctica médica, porque la medicina es un arte, no es solo un... Ellos quieren que nosotros tomemos la medicina como simples operadores, simples operadores. Vos tenés que hacer un aborto, ir y rasquetear. Eso no es medicina. La medicina es el arte de acompañar al médico en el estado pre- y post-operatorio, pre- y post-enfermedad, prevención. Entonces, un médico... Acompañar al paciente. Acompañar al paciente. Entonces, en esta ley tampoco uno le puede aconsejar a la paciente que viene a abortar. No le puede decir, está mal lo que vas a hacer. No le puede hablar ni siquiera de las complicaciones del procedimiento. O sea, es una ley que coarta la libertad del médico, por eso nosotros los médicos nos manifestamos, porque esto es en contra de la práctica médica y del arte de curar. El médico tiene una sensibilidad. A nosotros cuando se nos complica un paciente, nosotros cargamos con ese paciente y nos vamos a colgar a ese paciente todos los días de nuestra vida. No hay ningún médico que no se vaya a su casa, y esto lo saben más las mujeres, los médicos que los médicos, que no se vaya pensando en su paciente, en la complicación que tuvo, en por qué pasó tal cosa. Y encima quieren que carguemos con las muertes de los bebés y de las madres que tengan complicaciones. O sea, el médico está defendiendo también su profesión, está defendiendo también su conciencia, está defendiendo el arte de la medicina. Si esto sigue así, el médico va perdiendo cada vez más derechos y pasamos a ser operarios del capricho de los gobernantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada vez va a haber menos médicos, porque el médico no se va a exponer más a esto. Nosotros ya vamos perdiendo muchos terrenos, como en la parte legal. Hoy por hoy, cualquier complicación inherente a un procedimiento sale como mala praxis en la palabra de la gente. Entonces, nosotros encima nos vamos a exponer a que en una complicación post-aborto, que no es una enfermedad, no es una urgencia, y nos obligaron a hacerlo, tengamos también un juicio por algo que nosotros no decidimos, no buscamos, no aconsejamos. Entonces, también en ese sentido salta la parte médica. Y después está la parte de la objeción de conciencia, tanto personal como institucional. A nosotros como institución nos obligan, no nos dan la posibilidad de objeción de conciencia. Claro, este proyecto no contempla la objeción de conciencia institucional. Yo te llevo para ir cerrando al terreno hipotético. Vamos a suponer que hay una aprobación de la ley en el Senado, seguramente va a haber judicialización de esta ley. Y que el día de mañana la Corte Suprema dice, señores, la ley es constitucional y tenemos que acatarla. ¿Cuál sería la actitud de los médicos que te rodean con respecto a manifestarse como objetores de conciencia e inscribirse en ese supuesto padrón? No, primero que apenas si se llegue, supongamos que se apruebe la ley, a la hora hay un montón de recursos y denuncias de inconstitucionalidad por los mismos abogados que te están preparando y que te están sabiendo de esto en todo el país. Salió una nota de los abogados que presentaron esto, muy buena, que anda circulando también por las redes sociales en una radio, que explica bien los causales. Primero se van a manifestar en todo el país las denuncias de inconstitucionalidad. Y si eso no va a la Corte Suprema, va a ir a las cortes internacionales, porque tenemos los tratados internacionales. O sea que esto no va a parar, esto no se va a poder hacer. Hasta que esto se termine de hacer, el chico va a nacer y la mujer va a estar contenta de haberlo tenido, de que esto se haya trabado. Y los médicos no vamos a hacer, porque nosotros los médicos tenemos muy conscientes de eso, porque sabemos lo que se carga con la conciencia. Entonces, preferimos la cárcel que nos pese eso en la conciencia. La cárcel a ser cómplice de una muerte. Que nos cierren el instituto, en nuestro caso, a ser cómplice de una muerte. El médico sabe muy bien para qué estudió y para qué está en la sociedad, y no va a acatar órdenes por la ley de Nuremberg, o esto que habíamos hablado, que vayan en contra de nuestro juramento hipocrático, de las leyes de la naturaleza y de las leyes morales y religiosas que tenemos. Es algo que esto no va a terminar. Por eso nosotros creemos que la pelea se termina anulando la ley, o sea, no aprobándola. Ahí se termina la pelea. Hemos estado conversando con el doctor Adrián Címez, doctor Posadeño, que ha podido expresar sus ideas con respecto a este, que es un tema fundamental con el cual hoy los argentinos... Sí, nosotros queremos educar, por eso siempre decimos, para cerrar. Nosotros no venimos a debatir, no queremos debate, no creemos que la gente que está a favor del aborto sean asesinos, porque realmente creemos que están equivocados. Por eso le queremos enseñar que la vida empieza con la concepción, que las leyes también lo avalan, y que hay otras salidas para no llegar a un embarazo no deseado, y en caso de llegar, para poder llevarlo a cabo y tener un final feliz para las dos personas. ¡Gracias! ¡Gracias!